¡Legales, regales! Hola a todos somos el Lemia, acá estamos en conversación de Skype con Eros y Buggy Hola Eros, hola Buggy No, 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 hola que hacen Bueno, primero que nada agradecerles por los 18.000 suscriptores que tenemos Acá les vamos a mostrar, 18.000 suscriptores Eeeeeeeh y bueno Eeeeeeeh Vamos a darle así un vistazo por el canal Pero vamos a comentar sobre el tema de series Survival Minecraft Temporada 3 de Eros Mirá las cebollas estas Eros, Eros y Buggy, en este momento que están haciendo, a ver cuenten, cuenten a la gente Jugando cube board, ayudando al... Inserte un adjetivo... Suena a la vida, estoy comiendo nueces Eros El bobo de Eros que... Cagó su computadora, tuvo que formatir y perdió absolutamente todo lo que tenía Entre ellos su PJ cube board, así que lo está ayudando Buggy al level 4 para poder continuar la serie Porque si no van a tener que cancelar otra serie más Exactamente Hablando de cancelar series La serie de Aether 2 se va a cancelar por dos motivos Primero Que... Nadie la ve Eros... Eros se deprime porque no llegan a las 400... A las 400 reproducciones Se deprime y lo tengo que aguantar yo llorando El otro día no quería entrar al colegio, estaba llorando en la puerta Y le preguntamos que era y decía que los suscriptores no veían sus videos Y... Y bueno... Básicamente por eso se termina Y segundo porque además perdió el mapa Porque tuvo que formatir y perdió todo Segundo... Bajamos un poquito más Slime el ecologista Como de Aether 2, perdió el mapa también Así que... No sé, si les gusta la serie la podemos continuar Pero será el capítulo 3 empezando en otro mapa Así que ustedes deciden Si quieren que vuelva Slime el ecologista Empezaríamos en el episodio 3 Vamos a dar la gran noticia por acá Si... Ehhh... Y... Va a volver también como algo de los 18.000 suscriptores Nos parece interesante hacerlo para ahora ¿Qué cosa, Eros? Dime Wares Slime World La serie que más le gustó a la gente Por acá la debemos tener Está Slime World temporada 1 Estamos viendo si vamos a hacer directamente pasar a la segunda temporada Slime World O seguir con la temporada 1 Ehhh... Gus no sé si va a volver Porque es medio gay Y... Se retiró de los videos Cerrando su canal Pero si lo vamos a hacer con Kaka Con K, Kristen, Kaka Que salió en un video En algún lado No, qué monos que son lositos Chovy Por acá debe estar Sí, pero lo tenía acá porque nos van a hacer el orto Para que no le despegamos a pegarle alguno Y... Este, este... Uy, lo maté Bueno... De experiencia igual ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Me olvidé Ah, lo de coso Ehhh... Bueno, el vuelo es Slime World Ehhh... Y... Vamos a lo último, digamos Que sería que... Vamos a... Regalarle para los 18.000 Un juego El Lanoire Ehhh... Lanoire Ehhh... O como mierda se llame Por Twitter Porque por Machinima Machinima no nos deja sortear en videos Y bueno, así que... Solamente les voy a decir eso Y les digo cómo tienen que hacer Y después vayan al Twitter Y lo vamos a sortear por Twitter No por YouTube Porque eso no está permitido Tienen que venir acá Ehhh... Poner cuando publican un... Un tweet Ehhh... Ponen arroba Slime86 Y después ponen participo Participo Ehhh... Participo Una cosita así Y acá dejan su nick de YouTube Por ejemplo Slime86 Ehhh... Ehhh... Bueno, eso solo Con esto... Haciendo esto ya están participando Después yo vengo acá Y me fijo a ver quiénes son Los voy anotando Y después voy a hacer un video mostrando esto Voy a poner que eso Pepito Juan... Juancito Y para... Para entrar al sorteo Tienen que también estar Suscriptos Ah... Suscriptos al canal, sí Y obviamente Tener... Seguir en... Twitter Y seguir en Twitter Bueno, eh... Obviamente Nos vamos a fijar esas cosas Por ejemplo Estas son las personas que salieron Pongo sortear Y... Salió que el juego lo gana Buzz En segundo lugar salió Franco En tercero Juancito Eros cuarto Quinto Boogie Y sexto Pepito Así que el juego se lo estaría llamando Buzz Ahí yo entro acá Me fijo si está suscripto Me fijo si sigue en Twitter Y si cumple con todos los requerimientos Ehhh... Se le va a ser enviado La key de Steam Del juego Y bueno... Eso solo... ¿Qué te pasa Boogie? ¿Qué te pasa? Mira que está cambiando En puntitas de pie O la de muy gracia sony Jajajaja 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 Bueno... Así que... Vamos a terminar... Es un pelotudo Jajajaja Bueno ya les digo que... Ah, me pareció bastante bueno que les haya gustado esto de las construcciones Así que... Voy a seguir haciendo construcciones Después voy a hacer un video bien explicando de cómo es el tema de esta serie Para que me dejen así y esas cosas Para hacerlo bien Y bueno, esto es todo por ahora Aquí se despide el like Live favoritos y saludaderos Uy... El celular... Fuera... Chau chau Y antes de terminar lo que me olvidaba de decir Es que... Este... Este sorteo Estará disponible desde el día de hoy Desde el que se está subiendo el video Fíjense la fechita ahí abajo Desde el que se está subiendo este video Porque no sé exactamente si lo voy a subir el día que lo estoy grabando O al otro día Depende cuando tenga tiempo Eh... Hasta el sábado 20 de julio Hasta ahí van a tener tiempo para dejar en... Eh... En Twitter Me van a decir Eh... Los que quieran participar Y una vez llegado el sábado Voy a contar toda la gente que está participando Sortearlo Y subir un video con el ganador Bueno, ahora sí Un saludo a todos Aquí se despide el like Live favoritos Y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.